Víctor Valenzuela está piloteando un avión, pero no está en el aire, es a través de un simulador. Él es parte de un grupo de estudiantes de la escuela Bui en El Paso, visitando el centro de tecnología en NMSU. Estamos en los simuladores tratando de aprender por nuestra cuenta cómo elevar los aviones en el aire, volarlos y poder aterrizarlos. Estos simuladores están diseñados para que los estudiantes desarrollen pensamiento crítico y para que resuelvan problemas de forma independiente. Si ellos quieren explorar cosas diferentes, manejan las cosas de una manera diferente, quizás todos tienen el mismo proyecto, pero pueden usar maneras diferentes para poder lograrlo. Otra herramienta tecnológica que los estudiantes pueden utilizar para aprender sobre ciencia y física son estos lentes de realidad virtual. Cuando los utilizan, ellos pueden experimentar qué es flotar por la estación espacial. Queremos que todos los niños posibles se involucren y que ellos se pongan felices y contentos de poder venir a experimentar estas cosas. La mayoría de los estudiantes no tienen esta tecnología en sus escuelas. ¡Oh, Dios mío! ¡Es tan hermosa! Y cuando visitan el centro, es realmente una experiencia única que les abre los ojos a nuevas posibilidades. Y creo que es como un gran privilegio que podamos venir hasta acá para poder ver como cosas. El centro tiene poco más de un año sirviendo a estudiantes de educación básica de la región. De acuerdo con los coordinadores, el próximo paso es trabajar con un grupo de octavo grado para crear un programa piloto de estudios, cuya retícula incluya visitas a este centro de tecnología. Reportando para Noticias 22, Alfredo Nahum. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!